Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy quiero tener una pequeña reflexión con cada uno de ustedes. La reflexión va a ser sobre uno de los Salmos más preciosos que podemos encontrar en la Palabra de Dios. Me refiero al Salmo 91, que cuyo título desde ya se convierte en una verdadera esperanza para todos los seres humanos. ¿Cuál es el título del Salmo 91? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Miren qué hermoso, ¿verdad? Vamos a leerles el Salmo 91. Dice, No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hoyarás el cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Queridos amigos, el Salmo 91 es llamado también el himno triunfal de la confianza. Como les dije anteriormente, es una verdadera joya en medio de toda la palabra de Dios, en sus sagradas escrituras. Este Salmo ha dado paz, ha infundido aliento a millones de creyentes, a millones de creyentes que han tenido que pasar por el fuego de la prueba. Según algunos comentaristas, este Salmo fue escrito justamente en medio de una epidemia. Justamente como estamos viviendo en esta época a nivel mundial, en este momento en que todavía estamos atravesando por la epidemia, que todavía no ha terminado de hacer daño a esta terrible epidemia en el mundo, podemos considerar que el Salmo 91 viene nuevamente a confortar, a traer tranquilidad, a traer paz, a traer confianza en Dios a millones de millones de creyentes. Vivimos en estos momentos en días de ansiedad, vivimos en medio de la incertidumbre, el mundo entero está con miedo y de pronto hemos tomado conciencia de cuán frágil se ha convertido el ser humano, de cuán frágil somos los seres humanos con relación a la vida. La pregunta es, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? La fortaleza en la que el hombre contemporáneo se creía seguro se ha tornado en una grande fragilidad. Nosotros tenemos a través de este Salmo 91, tenemos que declarar nuestra absoluta confianza en Dios. La absoluta confianza en Dios es la única que nos puede permitir salir de esa circunstancia de miedo, de terror, de angustia, de desesperación, en la que a veces nos encontramos viviendo. El Salmo 91, como les dije, está resumiendo en una frase que la confianza triunfa sobre el miedo. La confianza está triunfando sobre el miedo. Ese es el mensaje principal que nos da el Salmo 91 que hace pocos instantes lo hemos leído. Cada vez que tengamos un problema, cada vez que tengamos una dificultad, cada vez que estemos atravesando por situaciones críticas en nuestra vida, no hay cosa mejor que ponernos en manos de Dios. Mejor dicho, que poner la confianza, nuestra confianza, depositar nuestra confianza en Dios a través del Salmo 91. Recitemos el Salmo 91, oremos con el Salmo 91, cantemos el Salmo 91. Es una verdadera joya que trae paz, que trae confianza, que trae seguridad a cada uno de los seres humanos que depositen sus temores en la Palabra de Dios. En el Salmo 91 hay tres etapas. Primero, que Dios está para mí, cuando dice mi Dios, Él está para mí. Cuando dice, Él te librará, nos está dando a conocer lo que Dios hace por mí y confiaré, dice. Es mi respuesta frente a las circunstancias difíciles. Hay momentos en donde el ser humano se encuentra en un callejón sin salida. Parece que todo está perdido. Parece que vamos a sucumbir en medio de la vorágine de cualquier circunstancia terrible que nos está pasando. Pero ahí viene, ahí viene una puerta de escape a esa circunstancia. Ahí viene nuestro auxilio desde el cielo a través de la confianza en Dios. Dios, yo quisiera que en esta hermosa mañana, todos, cada uno de ustedes que está mirando este video, que van a ver este video, que están escuchando este mensaje, pues no pierdan la fe, no pierdan la confianza en Dios. Es lo último que puede hacer un ser humano, perder la confianza absoluta en Dios. Si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, creyendo que lo que pedimos se va a realizar, pues tengan la confianza que Dios escuchará su clamor, que Dios escuchará su plegaria, que Dios escuche en ese mismo instante su oración. Y Él responderá de manera positiva y de manera afirmativa a sus solicitudes, a sus pedidos, a sus angustias. No perdamos la fe, jamás perdamos la fe, jamás perdamos esa confianza. Anclémonos a la confianza, anclémonos a la confianza de Dios cada día, cada instante, no solo en las circunstancias difíciles, sino en todo momento, porque Dios es, como dice el Salmo 91, que dice, que dice que Dios, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos cubiertos totalmente por su infinita misericordia, porque Dios es amor, y Dios me ama a mí, Dios te ama a ti, tú eres un ser precioso delante de Dios, eres la niña de sus ojos, y Él no va a permitir que nada, que nada te destruya. Si la confianza de Dios es tan fuerte como tu amor a Dios en tu vida personal. Muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.